Muy buenas, amigos culés. ¿Qué tal estamos? El FC Barcelona es uno de los clubes de Europa que más está trabajando para reforzar su plantilla de cara a la próxima campaña. El objetivo es tener el mejor ataque, pero también la mejor defensa. Pues bien, atención a esta bomba de última hora. Un medio deportivo muy importante afirma que el Barça acaba de atar al futuro mejor central del mundo. Se trata de nada más y nada menos que del ex-central del Ajax, Mati Delecht. El actual jugador de la Juve está arrepentido de haber fichado por la vequia señora y ya tiene decidido jugar en el Barça este verano junto con su amigo y compatriota, Frinky De Jong. Y el mismo medio revela la operación. Un tití más 40 millones de euros. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.